Comenzamos así. Este papá le dio una muy agradable sorpresa a sus hijos, ya que tenían cuatro años sin verse. Y este hijo llegó hasta un estadio para poder tomarse una foto con su padre. Nos contribuimos a proteger nuestras comunidades. Si vengan a los sospechosos, háganme un reto. Venga a ver las autoridades. Ahora más de estos momentos. ¡Ay, qué bello, Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡Mieta! 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 ¡Emiliano! ¡Mieta! ¡No! ¡Emiliano? ¡¿Eh? ¿Qué? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para cerrar, alguien se había escondido en el refrigerador por una razón muy especial. ¡Suscríbete al canal!